Hola, soy Monse, profesora en la Escuela Esotérica de la Orden de Ayala. Tengo una combinación de la baraja española. Hoy voy a utilizar la baraja gitana de Gómez y Gómez mexicana. Los tres naipes que vamos a utilizar, que representan esta combinación, es el rey de espadas invertido, que habla de las habladurías, de las malas habladurías, de los malos juicios que hay en nuestro entorno acerca de nosotros. El tres de bastos, que aquí nos estaría enfocando a nuestra empresa, ya sea nuestra propia o a una sociedad que pudiéramos tener. Y el dos de oros invertido, que es el que viene hablando de pérdidas, de pérdidas que se generan. Por lo tanto, que nos habla esta combinación, precisamente, que por unas malas habladurías, por malos juicios, frente a ese negocio que estamos llevando, van a haber grandes pérdidas. Si estás en esta situación, te recomiendo poner el velo nervorio floral de San Jorge. Os esperamos en la orden de Ayala si necesitas más información.